Es una de las ciudades, de su punto de vista, más maravillosas en el mundo. En este momento las chicas son muy guapas, sus vestidos, y entonces es por eso que hay tantas terrazas, porque los hombres se sientan y pueden ver a las chicas. Se puede encontrar el Torre Eiffel, varios monumentos, el Arque de Triunfo y muchos grandes museos.